Y quienes habían estado trabajando en reclamos legítimos, son los docentes autoconvocados, vienen haciéndolo desde el año pasado. ¿Hay una novedad al respecto? Y esto es porque un grupo de los autoconvocados presentaron medidas cautelares a raíz de que le vienen descontando los días de huelga que han llevado adelante y han sido patrocinados por un abogado. Y bueno, está en marcha este tema. Tenemos la palabra de Javier Vicens, el exdocente de nivel medio de Río Cuarto, y nos cuenta un poco en qué situación están en este momento los docentes. Así es, lo escuchamos a continuación. Somos una veintena de amparistas que en el mes de marzo de este año en medio del conflicto que se sostenía con el gobierno provincial por el acuerdo sanarial y ante los descuentos que nos efectuaba el gobierno, que nos efectuó el gobierno por las medidas de fuerza, es decir, por los días de paro, decidimos por fuera del gremio presentar una acción de amparo ante la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Río Cuarto con el patrocinio de la doctora Martina Virri. El argumento es que nosotros consideramos que nos estaba siendo respetado el derecho al ejercicio de huelga. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que el reclamo era justo, que era un reclamo que se sostenía en principio por el incumplimiento de las actas salariales que se habían firmado en el 2015 y el 2016, y porque no habíamos llegado a un acuerdo en cuanto al incremento salarial para este año. El tema del incumplimiento de las actas era un incumplimiento manifiesto por parte del gobierno provincial y bueno, y eso nosotros consideramos que nos daba el derecho a protestar y el derecho a protestar llevando adelante una medida de fuerza como es el paro. Bueno, y ante eso, el gobierno provincial reconociendo que estaba incumpliendo las actas continuó con la decisión de descontar los días de paro y nosotros acudimos a la justicia presentando este recurso de amparo en forma conjunta con una medida cautelar que lo que hace en definitiva es impedir que se siguiera descontando y que se devuelva el dinero hasta tanto no se resuelva la cuestión de fondo, es decir, el amparo, en definitiva sí, nosotros teníamos razón o no al creer que estábamos siendo limitados, estaba siendo limitado nuestro derecho a huelga. Javier, ¿cuándo van a empezar a cobrar esta devolución de los descuentos? La devolución de los descuentos ya se ha hecho efectiva, en el día de hoy se cobraron todos los, ayer y hoy se cobraron los sueldos de media y de primaria y bueno, ya a los amparistas ya se les da devuelto los descuentos que se hicieron. La medida cautelar y el recurso de amparo han sido presentados por la abogada Martina Virri, con quien ya estamos en contacto telefónico. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo te va? Gracias por este contacto. Bueno, contanos, ¿cómo ha sido esta puesta en marcha del reclamo y la respuesta que han obtenido? Mira, como decía recién lo escuchaba Javier, interpusimos la acción de amparo en representación de un grupo de docentes, conjuntamente con una medida cautelar de carácter provisorio. La semana pasada la Cámara de Apelaciones de Geno Civil y Comercial de segundo turno de aquí de la ciudad de Río Cuarto se pronunció al respecto de la medida cautelar, ordenando el reintegro por parte del Gobierno de la provincia de Córdoba a los docentes de todos los descuentos que se le habían practicado durante el mes de marzo. Sí, Martina, en este momento la medida cautelar, por lo que comentaba el docente, ya tuvo a favor la sentencia, pero ¿el recurso de amparo en qué instancia está? El recurso de amparo actualmente está en la instancia probatoria, en donde tanto los amparistas, con mi representación y el superior gobierno, presentan sus pruebas, particularmente son pruebas referidas a documentación, es decir, la prueba que a nosotros más nos fortalece, es la prueba referida a los recibos de sueldo de los docentes, donde surge que efectivamente se han realizado los descuentos, una vez que culmine este etapa probatorio, que es en estos próximos días, ya pasa el expediente a despacho de los vocales de Cámara para que dicten la sentencia definitiva que resuelve sobre el fondo de la cuestión, es decir, sobre el amparo. Esta sentencia puede confirmar lo que se dispuso con la medida cautelar y que efectivamente el dinero quede en bolsillo de los docentes y que el gobierno por su parte cese con esta actitud a futuro, o bien, bueno, puede resolver en contra de la demanda interpuesta por nosotros. De todas maneras, somos optimistas en que la Cámara de Apelaciones va a continuar con esta postura. ¿Cómo continúa este reclamo por parte de los docentes desde lo judicial, Martina? Desde lo judicial, el reclamo, como te decía recién, una vez que salga la sentencia, en caso de que sea favorable, va a alcanzar a este grupo de docentes y, bueno, se le va a hacer efectivo el reintegro. Y, bueno, como mencionaba anteriormente, el gobierno tiene que tomar esta actitud de evitar efectuar reintegros a futuro, ya que lo que sostenemos nosotros es que el paro ha sido justificado en la conducta culpable y en la responsabilidad absoluta del Estado provincial por no aumentar el sueldo conforme a lo que se había acordado en los actos de acuerdo de 2015 y 2016. ¿Se puede prever algún plazo para que se reintegre definitivamente lo que se le ha retenido? El reintegro ya se ha realizado en caso de que la sentencia sea favorable. Estimamos que una vez que entre al despacho de los vocales van a tener unos 30 días hábiles. Eso depende del tiempo de los vocales para resolver, pero una vez que pase este plazo, se confirma la sentencia y ese reintegro ya queda efectivizado y queda firme. Bien. Martina, muchísimas gracias por este contacto telefónico y todas las aclaraciones. No, muchísimas gracias a ustedes. Mando un saludo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.